muy buenos días feliz navidad bueno pues hoy estamos a veintiséis de diciembre del veinte veintiuno y hoy amaneció con nieve hoy tenemos nieve vamos a ver cómo se mira nuestro nacimiento así es como amaneció amanecimos con nieve es la primera vez que hay nieve desde que tengo unos años aquí la primera vez que cae nieve en navidad para mí y así es como se mira nuestro jardín con nieve miren todo esto es lo que ya se está acumulando mi primera navidad con nieve ahora sí es una blanca navidad miren ahí está nuestro nacimiento nuestra estrella y sigue nevando y va a seguir nevando a ver qué tanto este se acumula espero que tengan una muy muy feliz navidad espero que les guste mi vídeo a mi perrita conmigo a caminar pero le dio frío en las patitas y ya no quiso se regresó bueno pues vamos a seguir más al ratito a ver qué tanto se acumula la nieve pero así está quedando de blanco está bien bonito todo lleno de nieve todo bien blanquito todo luces a mí este arbolito bueno pues que pasen una feliz navidad y a ver si al rato sigue cayendo más nieve y a ver si hago otro vídeo que tengan una muy muy feliz navidad espero que se la estén pasando muy bien por allá está la luna gracias